En esta mañana el Comité Municipal se ha reunido, ha visto todo un plan de agenda municipal en el cual nosotros hemos aceptado como bueno y válido el requerimiento del Comité Ejecutivo Nacional en el aspecto de esperar que el Tribunal Administrativo sea el que determine mediante sentencia la situación que hay con los nombramientos. Así lo afirmó este lunes el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional San Francisco de Macorís, profesor William Fernández, quien además criticó la ejecución hecha por la Directiva Nacional del Gremio que representa a las y los maestros. Porque estos son momentos un poco difíciles para el ADP, la imagen ha sido muy resquebrajada por unas políticas muy mal dirigidas del Comité Ejecutivo Nacional. La ADP va a cumplir el próximo mes de abril, 48 años, y estamos en el peor momento de la imagen pública del ADP porque el equipo que dirige el ADP en sentido general no ha sabido realizar las políticas adecuadas, políticas académicas, políticas de respeto a la institucionalidad, porque se están yendo más por el aspecto de la terna y los cargos que es lo que debe exigirse en educación, que es tener una educación de calidad y el respeto a la labor docente. Para NTN, Giovanni Cordero.